Durante el largo periodo de la globalización y el neoliberalismo en diversas legislaturas, seguimos luchando por un mundo más justo y equitativo, en defensa de la soberanía económica, en contra de la enajenación de riquezas y recursos nacionales, la privatización desmedida, la desregulación y liberalización económica, en favor de una más justa distribución del ingreso y la riqueza entre todas las fuerzas productivas, especialmente de trabajadores de la ciudad y el campo. A más de 30 años de la creación de la corriente democrática y bajo el actual liderazgo del estimado compañero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy contamos con un gobierno democrático de izquierda, de izquierda transformadora. Este es un logro mayúscula para la nación y para todas y todos los que hemos apoyado esta lucha desde sus inicios.